y otra gente de Yotun acá estoy con Gonzalo mirá estamos yendo no se si se escucha, pero no me importa estamos yendo, hoy es el día de Pelpets de Batman es el día de los estudiantes el día de las estaciones a ver que me gusta de ti mirá como caminan con bueno hoy salimos a recorrer cominerías a ver que onda, a ver que encontremos y a ver si hay ofertas y a ver si nos regalan cosas nos regalan cómics tenemos vouchers vamos a ver que pasa así que capaz sale algo bueno y capaz sale algo capaz sale con mi cosas ahora estamos yendo al sector 1.11.14 en la villa tiene que ser acá así que bueno, digan dice que llegamos está cerrado, listo chau, nos vemos la próxima un gusto bueno acá estamos con Gonzalo recién vi un cartel, dos panchos por 85 bancos este planeta se fue al caño bueno recién salimos de sectores 2.11.14 las 1.11.14 yo pensaba que los cómics te los regalaban viste los cómics de los cómics de matando a Batman si, spoiler si yo compre algo que tiene mucho que ver con Batman que es algo que tiene mucho que ver con Batman que es cartas cartas de terror eso compre nada que ver con Batman cartas de terror me regalaron bueno el cómic el póster y otro póster del lugar eso estuvo bien bueno a él no le dieron nada porque no compró eso es lo que le estuvo mal porque supuestamente te regalaban vos ibas al lugar y te regalaban porque si supuestamente pero se ve que no entonces no se que va a hacer nada pensamos, bueno ahora vamos a ir directamente y vamos a ir a Claude Comic pero va a ser lo mismo si no compras no te dan nada entonces es preferible ir a un lugar concreto vamos a ir a esta vamos a ir a Mary Diana a gastar los vouchers y a ver que nos llevamos ah lo que si no grabé nada del lugar ¿porque? porque no se lo quise pero no quise claro ya estaba bueno ver que cuando salí de casa estaba soleado y ahora como es el día de Batman esto lluvia, terror, nieve, sufrimiento y chicos llorando en la calle no se que no esperaba pero bueno hemos soltado de seguir adelante a pesar de todas estas crisis y trudes gracias estamos yendo a no, 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 no estamos yendo a a Miridiana a Miridiana entonces ahí salía murệu ¿qué hice? FUER upon no se porque también es los no da ni las colases ah pero no se es el chabón y ajá luego vamos a hacer la cola Bueno, acá está Gonza, estamos haciendo la cola para que nos firme el dibujante de Pelpech. Fíjate que el cartel dice completamente gratis sin obligación de compra. Y ahí está el dibujante que te firma. ¿Qué dice el chico? Es un truco de Bugs Bunny que aparecía disfrazado de distintos personajes para que le firme de vuelta. ¿Quién? El chabón ese. El chabón. El que está adelante. No sé que está hablando Gonza. Sí, pero no está listo la situación. Ahí está firmando y ahora Liliana. Se pusieron las pistas acá. Bueno Gonza, ¿vos qué contás? Sí, estoy muy satisfecho, muy satisfecho. ¿Con qué? Sí. Unos jugados más, ¿no? Para los míos. Unos jugados más, ¿no? Para los míos. Unos jugados más, ¿no? Para los míos. Unos jugados más, ¿no? Ya le voy a cantar. Unos jugados más, ¿no? Muchas gracias. Ayer es un jugador. Vamos, niño. Es tuyo, dame que lo guardo. Unos jugados más, ¿no? Disponente. Unos jugados más, ¿no? Mira. Unos jugados más... Lebo, que lo guardo ver... οιh tardes estamos acá al lado del tacho basura y acá estamos en el fondito este dibujado por Neil Gaiman. Dibujado y escrito. Si y escrito también. Estamos acá con el amigo este ¿Cómo es? Cosi. Ricardo. Ricardo Tapia. Y le vamos a mostrar acá un par de pagadas que conseguimos. Vamos a mostrar. Salimos del manopregado y fuimos a parar. No por partes. Sector. La 1-12-14. Ah si. Sector 1-12-14. Más que nada regalo. Yo no compré un carajo porque no compré nada copado. Este es un regalo. Mira se me hizo un regalo. El poster de la muerte de Pelpets. Yo le dije al chabón. Eh me diste la muerte de Batman. Me dijo si. El chabón era el gordo igual. Me cago. O sea el día de Batman. En el día de Pelpets me dio la muerte de él. Este es Sector 2-8 de la cámara. Si. Me compré algo que no tiene nada con Batman que son las cartas. Ah cartitas de susto. No voy a buscar una. Esto voy a hacerla repito. Había un gordo que cada vez que preguntaba por algo se metía y decía oh mira eso por bueno está feo. A él no le gustó la gente de la gente. No me cabió. No le gusta la gente comitera. No. Los gordos hizo los instrumentos incluidos. Bueno esto es lo que te regalan ¿no? Este es el cómic de Sector. Están malas residencias de todo. No te llevan. Lo regalan por la compra ¿eh? Y este es el poster que ahora mira post. Este es el poster de ¿cómo se llama? De Jim Lee. Sería tuyo. ¿Es mío? Listo. Si porque no me dieron la prueba. La casita. Ahora vamos a hacer el reconto de cosas que van a casita y cosas. Bien. Si eso vamos a hacer. Bueno. Este. Este es el mío mira. Este es mejor. Sí. Para Gonzalazo. El señor. Alcatina. El muchacho este. ¿Ahí? Sí. Enrique Alcatina. Quique. No. No lo hice pero es él. Dice para Fernando. Sí. Es un dibujo de él. Y firmado por ese antor. Bien. Esto lo hacemos a Miridiana. Vamos a ver. Esto es lo que sacamos en Miridiana con los vouchers. Todo lo que le vamos a motor ahora nos costó más o menos aproximadamente 1.500 pesos. ¿O no? Sí. Nos ahorramos 1.200. O sea nos descontaron 1.200 mangos. Sí. Acá el muchacho hizo una tramoya muy fea que no se hace. Acá tenemos. Voy a contarnos los 150 pesos más. Usé los vouchers. Por robar. Le voy a mostrar. ¿Y si ves a la gente que roba? Sí. Confesó. Robé. No. No voy a contar. Acá están los vouchers. Ya estamos todos estos. Son 8. Y llevamos 8 cómics. Entonces cada cosa unió en descuento. De hecho hay cómics que cuestan 150. Que prácticamente no es gratis. Bien. Esto es de Gonzalazo. Este es el cómic gratis. Esperen. ¿No? 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 ¿Tenés? Si querés mirá. Dos. Dos iguales. Esta es la edición común y la edición del lugar. Listo. La cita. Esto me lo llevo yo. Que son los cómics del guiozco. Pero más baratito. Este es Batman Europa. Que no lo tenía. De 80 años. Y este es el Batman Oscuro Príncipe. Sí. Ese es una masa. Este es el segundo o el tercero ¿no? ¿Justo? No. ¿De casualidad o no? No. Este es el segundo. Y este de Batman Europa es el quinto. ¿Sí? Sí. Estaba el cuarto. No, pero era 17 y 18. No, pero no tiene nada que ver. Están mezclados. El cuarto es Arkham City. Y el tercero... Yo leí pero no me acuerdo cuál era. Ah, el tercero es Decalt. Querías vos. Ah, ese quería volver. Decalt si no estaba. Decalt si no estaba. Ya que no pregunté. Pero podría haber preguntado, capaz estaba porque este me lo sacó de otro lado uno. Puede ser. El Joker no estaba. Ese es el mejor ¿no? Decalt estaba muy bueno. Es el 90. Bueno. Este Batman lo compró el Aleister Batman. Sí, el tercero. Creo que es el que le faltaba ¿no? Sí. Volumen 3. Tengo el segundo. El segundo lo compré en Jenny en el abasto y me rompieron los fetis. Ahí está mirá. 600 mangos. Y me cae mucho más barato. Con el descuento más o menos es... 450. 450, 150 ¿no? Por mirar que el descuento es. Sí. En realidad 500 porque este me durmió 50 pesos. Ah, le tengo que dar 50 pesos. Nadie quiere calciar. ¿Está bien? Sí, le durmí plata. Ahora cae, le cortó a la barroca. ¿Los cae a todos hoy? Sí. A los humildes comiqueadores. Igual está bien porque esos chabones como que ya tienen mucha guita. Le damos un poco de plata a ver. Bueno, este es Green Lantern sin manguito, mirá. Creo que es. Alto Librajo. Es un manguito gratis. Este es Gonzo. ¿Qué te le dije a Gonzo? Mirá, bolero. Green Lantern Corps. Corporación de Green Lantern. Número 1. Había cosas muy caras. ¿Cómo se llama? El hombre griega. Ese es el hombre que está solo en la tierra de vértigo. Ah, sí. Estaba carísimo. El que le recomendó Roderio una vuelta. Mil y pico cada tono. El que me recomendó que no me acuerdo. Acá está Mr. Miracle que también me lo recomendaron por King, que dicen que con este es uno de los mejores cómics que hizo el chabón. Claro. Y está el número 1 y el número 2. Con los vouchers. El 150 prácticamente. De la tarola. Gratis. Número 1 y número 2. Y de ahí saltaba el número 4, 5, así que me compré todos. Si no, si no me compraba todos. Esto es lo mejor que te llevaste, bolero. ¿Esto? Sí. Neo Nomicon de Alan Moore, guacho. Yo vi Alan Moore y vi esto. Bueno, ya la tapa está buenísima. Tengo un relíver. Me compró la tapa. Le dibujo atrás un chabón gritando... Es medio una onda encima de Cthulhu. Los horrores y los mitos de Cthulhu nunca fueron tan reales. Imaginate. Hay que leer esto. O sea, una onda Lovecraft pero escrito por el maestro Alan Moore. Una villa, debe ser. El creyendo y bancar silas, guacho. Sí, Moore decían llegar a la ficción Lovecraftiana a la fórmula. Claro. La gente en el mundo normal. Un instante... Bueno. Parece que es medio policial. No sé. Puedes morir. Me gustó y... ¿Y qué más? De Bois que tanto Rodri dice... Mirá... Mirá De Bois. Los muchachones. Mirá De Bois la serie. Mirá De Bois. Y el Santi también. Te quemó nada pero se mueren todo. Pero se mueren todo. Mirá, y estaba bastante buen precio. A los marcos. 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 Si, cada uno calcule que bajaron 150 o 200. Hasta 250 nos bajaron. O sea, la verdad. Dos veces. Bueno. De Bois. Un libro. El grito. Y... Bueno. ¿Todo esto? ¿Todo esto? ¿Cómo hicimos esto, eh? Un tipo y medio. Estamos... Una luca y medio. ¿Qué le parece? Muy bien. La verdad. Bueno, ese fue el Batman Day. Ese fue lo que di. Nuestro... ¿Cómo se dice? Nuestro botín. De Batman Day. Estaba por llevar uno de Sandman. Pero estaba muy caro. Así que... Sí, yo me quedé... Preferí llevar más cosas. Yo me quedé con las ganas de... Me quedé con las ganas del cómic de Superman por... Por Grant Morrison. Frank Miller. Para eso iba a ser una bomba. Pero sí, estaba más que ahí. Así que más adelante... Más adelante pintaremos otra visita. La podemos grabar o no. Pero solamente visitarlo de vuelta. El Batman Day. Ese fue nuestro Batman Day. Sí. Vamos a hacer. Tiene que ir al baño. El baño. Eso es el delitado. Sí, tengo que ir al baño. El Ketaki no va. El Ketaki no va. Tardas tiene contraseña. Así que no se le voy a cagar. Chao. Bueno, qué tal chicos. Buenas tardes. Estamos en el parque Riodavia. Eh... Aguantándonos las ganas de hacer caca. Sí. Y aguantando los trapos. Vamos. Vamos a mostrar... ¿Cuál es el cómic que te regalaron por el Batman Day? Esta es la etapa común. Y después esta es la etapa de cada negocio. Por ejemplo... El de... Este es la etapa de... Meridiana. Eh... Bueno, esta es la etapa classic. Que es la... El dibujo de Detective Comics 1, ¿no? Pero versión hecho más... Moderna. El primer número de Detective Comics. Es más, abrí la hoja... Y ahí está, mirá. Detective Comics number one. Hay un Batman todo musculoso. Sí. Eh... ¿Qué trae? Detective Comics 1. El primer de... Comic de Batman. La primera aparición del... Encapotado. Encapotation. Mirá ese estilo, buenísimo. Las orejitas esas. Sí. Que tenía... Una cabeza... ¿Cómo no lo dibujo? Una cabeza marciana. La 6. Sí, la verdad. Mira cómo lo arroja. Sí. Mamá, te tiro la mierda. Este mata ya, ¿no? Sí, le pego... Mirá. ¿Lo matas de una? Sí. Como tiene que ser. Mirá acá una chichera toink. Sí. Toma ahí. Sock. Soquete. Toma ahí. Pegó con... Sock. Con un trapo. Con una huasca. De caballo. Sí, sí, sí. Bueno. Acá, mirá. Acá le pega y el chon cae al acid y muere. Sí. Este chon no para de pegar. Este Batman. Así que bueno. Es el más cabezón. Cabeza de marciano violento. Ese es el primero que parece. ¿Qué más querés? Va con un dibujo muy bueno de... De coso, boludo. ¿De Ross? Sí, no. El estilo muy parecido a Ross. No, no es Ross. Pero este también parece mucho a Ross. Sí. Puede ser que sea ahí. Bien. Viene Batman 1. 1940. Ya está con Robin ahí. Sí. Acá está re caliente. ¿Quién es y cómo se convirtió en lo que es? Acá te muestra la historia del chabón. Mirá, de una. Sí. Tomás, soy yo. ¿Y ya está? Sí, ya está. Listo. Listo. Y viene el Detective Comics Mini. Sí. Del 2019. ¿Qué? Lo que me llama la atención que te decía vos. Sí. El que compramos que tenía el Detective Comics. Es otro. ¿Por qué no está este cómic? No sé. Pero porque te lo tiene que dar acá. Regalártelo ahí. Le tenés que robar al chabón. Después de haberle robado al chabón de Meridiana le tenés que seguir robando para poder conseguir un cómic distinto de edición número 1000 de Detective Comics. Bueno, esa es la historia. Sí. Si no, no hay forma de... Mira, eso de Detective Comics Mini y listo. El chabón le pide que le robes. Y esto es lo nuevo que salió que yo compré casi... No lo conseguís. Yo tengo casi todo. Menos este. Eso es lo nuevo que salió de Omnipress. Dale. ¿Qué más ha ido? ¿Viva uno más? Es lo mismo. Bueno. Es este con la misma tapita. Es este con una tapa distinta. Es la misma historia. Pero viste yo. Che, les mando un abrazo ahí. Mira, es ahí. Graveseloriente. ¡Gracias! ¡Gracias!